El día de hoy dieron la presentación del libro Dale Luz y Color a Tus Municipios Allende y Santiago en coordinación de Reinaldo Garza Marroquín y Susana Marroquín. Dicho libro explica sobre las partes turísticas de Allende y Santiago, asimismo cuenta con la finalidad de ser expuesto en diferentes bibliotecas y escuelas, en especial que lo lean los niños ya que cuenta con dinámicas de rápidos aprendizajes.